Vamos a ir subiendo. Voy subiendo con una mano porque la otra la tengo ocupada con el celular, así que se me complica un poquito más. De paso les voy mostrando un poco lo que es la ciudad de Centenario. Es una hermosa ciudad. Ese techo que se ve ahí es la cooperativa obrera. Allá tenés la Shell, estación de servicio para cuando pases podés, cuando vengas a Neuquén podés ir a cargar hasta ahí. O allá tenías la YPF también, no le hago propaganda a nadie, solo les cuento. Observen el paisaje de esta hermosa ciudad. Me voy a apurar porque se está acabando el puente y se me acaba el tiempo, hasta un minuto nomás puedo grabar. Me voy a apurar.